Que se alegren los ángeles del cielo y resuene con fuerza nuestra voz. Porque Cristo, el Señor, venció la muerte, destruyó las tinieblas con su amor. Que se alegre la tierra iluminada con la luz que a los pueblos se les dio. Y que cante la iglesia peregrina, la alegría de la resurrección. Brilla tu luz, Dios vencedor. Cristo Jesús resucitó. Brilla tu luz, Dios vencedor. Cristo Jesús resucitó. Felices Pascuas para todos y todo el mundo. Dios los bendiga.